Música Hermano Puertas, soy un joven de 15 años. No tengo un año en el Evangelio. No soy bautizado. Dios me entrega el privilegio de estar al frente de la directiva de los jóvenes. ¿Puedo asumir el cargo? Bueno, los jóvenes son jóvenes. Y se entienden porque hablan el mismo idioma. Tienen las mismas costumbres. Usted puede asumir el cargo. Si lo han nombrado para eso, súmbele sin ningún temor que Dios lo va a ayudar. Eso sí, le aconsejo que usted ore y ayune para que todo, absolutamente todo, le salga bien. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión.